Bueno, nosotros estamos en esta jornada en el partido más importante para nosotros porque es el próximo partido que tenemos ya en el inicio de la semana pues cuidando detalles, cuidando todos los aspectos y los argumentos que vamos a necesitar para enfrentar este clásico. Ahorita pues estamos a la espera de que los jugadores de la selección retornen con nosotros y poder ya trabajar con el equipo al 100% para definir todo y programar todo con respecto al clásico. Sí, mire, es importantísimo que podamos tomar conciencia todos los involucrados en el fútbol. Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar mensajes importantes que puedan crear esta conciencia de la cual hablo para que puedan mejorar esta situación. Necesitamos que la familia vuelva a los estadios, que la familia pueda estar una tarde de sábado, una noche de sábado, un domingo y puedan compartir como en tiempos anteriores. Yo disfruté mucho en un tiempo donde yo, a mí me tocaba jugar un partido y sabía que mi familia estaba esperándome y salíamos sin ningún problema. Hoy es difícil, hoy yo no le puedo permitir a mis hijas que vayan al estadio porque tengo temor y ese mismo temor está invadiendo a la afición de todos los clubes porque esto es un sentido general que tenemos que tomarlo, no tomarlo como un solo equipo sino que todos podamos hacer conciencia, podamos unirnos y podamos enviar mensajes importantes que debe de cambiar esta situación porque nos está haciendo demasiado daño, estamos jugando a estadios vacíos, usted pudo ver el clásico Motavo-Olimpia cuando sabemos que Olimpia le llena un estadio, solo ellos y fue la verdad penoso ver este estadio vacío completamente en este último clásico que ellos jugaron así que el mensaje va, que tomemos conciencia, que fútbol, que un partido se puede empatar que se puede ganar, que no vaya más allá de lo que es un partido de fútbol y que todo quede en la cancha y que al salir pues todos podamos compartir y podamos comentar y podamos departir para disfrutar verdaderamente del fútbol.